Como ya llegó el tiempo de las carnes asadas, vamos a estar haciendo una carne asada y un guacamole en molcajete. Así es que vamos, acompañen a cocinar. Pues aquí ya tenemos todo lo que vamos a estar utilizando para la carne asada. Aquí tengo un rollo de cilantro, acá tenemos ya los nopales, tomates, chiles, aguacates, cebollitas. Y aquí ya tengo la carne que es arrachera. Aquí ya tengo la sal con ajo, entonces le vamos a empezar a poner sal con ajo. Para sazonar la carne, yo le pongo sal con ajo. Y también tenemos chilito granulado. Y esto le voy a estar poniendo también, chilito granulado. Le ponemos el tanto que nosotros queramos a como nosotros nos guste, así lo vamos a estar preparando. Aquí no hay una medida exacta, solo al gusto de cada quien. Ok, revolvemos muy bien. Para que la sal se meta en la carne con el ajo y el chilito. Lo dejamos reposando mientras se calienta el comal que tenemos para ponerla asada. Pues aquí ya tenemos el comal calentándose y lo único que vamos a hacer va a ser ponerle grasa para que no se pegue la carne. Yo voy a estar haciendo esto, poniéndole así, para que la carne no se pegue. Solo esto. Aquí ya tengo el comal caliente y vamos a poner unos nopales también. Para que se hacen. Y este comal también ya está listo, así es que ya vamos a poner la carne. Aquí vamos a estar poniendo a asar unos chiles para la salsa de guacamole. También le voy a poner unos chilitos rellenos de queso con tocino, envueltos en tocino. Así es que lo voy a estar poniendo por aquí, para que se vaya cociendo muy despacito. Y ya está quedando muy bonita la carne, bien asadita. También vamos a voltear, a voltear ya los nopales. Miren como están. Estos chilitos están quedando bien asaditos. Esta carne ya está lista, así es que hay que quitarla. Qué rica está esta carne. Vamos a terminar de asar los chiles para hacer el guacamole ya. Estos nopales también ya están, miren, bien cociditos. Ya estoy haciendo un ajo para ponerle al guacamole también. Ya los chiles ya están bien asaditos, así es que ya los voy a llevar al molcajete. Estos necesitan costarse un poquito más. Ya van quedando aquí, ya van quedando estos. Aquí ya vamos a hacer el guacamole. Le vamos a poner un poquito de sal y empezamos a batir. Y así quedó este guacamole, bien batidito. Lo único que le puse fue el chile y ajo y sal. Este es un guacamole en molcajete. Y así quedó el platillo de carne asada. Nopales, cebolla, chile y guacamole. Bien rico. Así es que provechito a comer, se ha dicho.